Desde siempre, Paulina tuvo el interés por las manualidades, específicamente por las lanas. Pero desde hace cuatro años que junto a su socia crearon Lanas Chucao, emprendimiento que tiene su casa matriz en la carretera austral. Lanas Chucao nace en Puerto Montt, en el fondo con los días grises de Puerto Montt y con todas las lanas del mismo color, nosotros buscamos como llenar de color. Entonces empezamos a trabajar las tinciones que son multicolores, ya son tinciones matizadas y empezamos trabajando así, de a poco, de a poco, y a la gente le empezó a gustar mucho. Ella es solo una de las emprendedoras que podrá encontrar en la Expo Materia Prima que visita Concepción desde el pasado jueves hasta el domingo 2 de junio. En el lugar podrá encontrar todo lo necesario para desarrollar diversas manualidades, telares, decopatch, mosaico y mucho más. ¿No conoce la técnica? No se preocupe, pues durante todo el día podrá participar de diversos talleres. O sea, tú puedes venir, aunque no sepas trabajar esto, te va a resultar igual, porque nosotros son paso a paso, son técnicas sencillas. No hay que pintar a mano alzada, nada, cualquier persona. Tenemos niños, mujeres, hombres también que toman cursos, que les gusta venir a hacer talleres. Aquí hay de todo. Las asistentes agradecieron la oportunidad de tener una feria de este tipo en la ciudad. Es tercera vez que vengo y encantada con la feria porque yo igual soy artesana, me gusta lo que es tejido, pero ahora me vengo a relajar con otra técnica, a aprender otra modalidad de trabajo. No había podido hacer algún curso y ahora fue la oportunidad. Otra de las novedades de esta expo es la que presenta Bebés Reborn. Cindy Rodríguez es penquista, pero vivió dos años en la Antártica. Aquí aprendió esta técnica que destaca por su realismo. Yo soy coleccionista de muñecas, entonces como yo colecciono muñecas, llegué al arte de las muñecas aprendiendo primero a hacer muñecas de porcelana, muñecas de trapo y finalmente me encontré con estas maravillas y finalmente terminé haciéndolas. O sea, para mí fue súper necesario saber cómo se hacían. Hicimos cursos. Acá en Chile habíamos cuatro artistas. Los organizadores agradecieron la calidez y recepción del público penquista. Recibió miles de personas que han compartido con nosotros el gusto por las cosas hechas a mano. Además han aprendido de la mano de artistas un montón de técnicas nuevas que hemos querido traer y compartir con ustedes acá en Concepción. Ya lo sabe, este domingo desde las 11 hasta las 19.30 horas no se pierda la oportunidad de descubrir un nuevo talento en el área de las manualidades. Gracias.